La nieve se está decayendo, se está deteriorando, ahora con el tema de la nieve, los techos del taller, la nieve rompió la gran mayoría de las cañerías que hay de salida de gases, así que hay que hacer varias reparaciones. Y bueno, justo antes de la pandemia estábamos luchando, habíamos hecho una marcha para que nos pudieran hacer un examen, un lugar de deporte que no tenemos, los chicos tienen que estar formados en un espacio muy reducido, y cada día, cada año que pasa, la manícula va creciendo, y tenemos que ir utilizando laboratorios para avanzar. Entonces, justo antes de la pandemia, habíamos, entre comillas, nos iban a entregar unos trailers, que no es la solución, pero antes de que pudieran contribuir, por lo menos nos iban a sacar de paso. Y bueno, comenzó el tema de la pandemia, no pudieron limpiar los trailers, o sea, quedamos ganados. Hoy usted va de fuera y está toda sucia, ha habido roto, está como en enero del año pasado, hay que volver a limpiar todo, volver a hacer todas las reparaciones, y aparte de taller también se está teniendo cármenas de gas adentro de los talleres.